Desde el Rancho de la Casa Grande agradecemos las atenciones del señor Efraín y Ludivina Mendoza Enviamos los temas románticos de nuestra inspiración, se llama Indispensable ¡Suéltale muchachos! Si me permites, si me permites, te dedicaré unas letras Te voy a abrir mi corazón de fuerza en fuerza Para decirte que aún sigues siendo mi reina No te imaginas, no te imaginas lo mucho que yo te quiero Eres la causa y efecto de mis desvelos Me traes de una ala, ¿sabes a qué me refiero? Me queda claro que te has cansado de escuchar falsas promesas Más te reitero, mi corazón te pertenece solo a ti Indispensable Te necesito como el cielo a las estrellas Como la mar se recocica en la marea Yo soy obscuridad y tú mi luna llena Indispensable Estoy adicto de tus besos y lo sabes Sabes que de mi corazón tienes la llave Puedes entrar, te ayudo con el equipaje Me haces feliz con solo verte sonreír Me llamo esclavo, de apellido soy de ti Sí Y estos son los del revuelo No te imaginas No te imaginas lo mucho que yo te quiero Eres la causa y efecto de mis desvelos Me traes de una ala, ¿sabes a qué me refiero? Me queda claro que te has cansado de escuchar falsas promesas Más te reitero, mi corazón te pertenece solo a ti Indispensable Te necesito como el cielo a las estrellas Como la mar se recocica en la marea Yo soy obscuridad y tú mi luna llena Indispensable Estoy adicto de tus besos y lo sabes Sabes que de mi corazón tienes la llave Puedes entrar, te ayudo con el equipaje Y aunque tu orgullo no te permite decirlo Podría jurar que mueres por estar conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!